El programa Todas en sus puestos Y en cualquier momento la largada Uy, no hay pruebas selectivas Partida en la tercera competencia del programa La salida es mala para Go Vicky Go Queda en el último penúltima Quedó Reina Herr Star Trek y Rosamelia van a luchar La velantera también se viene incorporando esa lucha Sweet Rain por dentro Rosamelia Por fuera Sweet Rain lucha en la primera posición Slug Grey viene para el tercero Conjuntamente con Star Trek En el quinto La Chacha En el sexto Money Player Penúltima Reina Herr Anda aproximadamente a 7 cuerpos de la punta Y a 10 se quedó Go Vicky Go En el último lugar 22 segundos 4 quintos para los primeros 400 metros Sweet Rain domina ligeramente A Rosamelia que anda en el segundo En el tercero avanza por fuera Star Trek Cuando entraron a la recta final Tercera del programa Otra vez Rosamelia en contra de Sweet Rain Y Star Trek se lanza en firme 300 metros para el final 46, 1 para la media milla Rosamelia por dentro Por fuera Sweet Rain en el tercero Se mantiene Star Trek 200 metros para el final Dominando Sweet Rain Star Trek a la carga por la parte externa Restando 100 metros para el final Star Trek viene emparejando Y pasando a sorprender La tercera del programa ganó Star Trek número 6 En la raya segunda Reina Her Tercera Sweet Rain Cuarta La Chacha Quinta Rosamelia Luego Go Vicky Go Slu Grey Money Player arriba en los últimos lugares Ganó el 6 Star Trek Con Yonexo Bermúdez La de Gabriel Márquez La tercera carrera del programa Quinto triunfo En 39 presentaciones Para la hija de Pedro Caimán En Revolution Star Por Big Pride Crianza de Laras El Centauro Con los colores del Stub La prueba está sometida A observación Por los señores comisarios 22-4 46-1 66-2